Estamos en un nuevo evento, estamos aquí en un barque, es un evento para niños, por lo cual llevo este peinado y como pueden ver, de este lado está Esther, está la mascota de eventos bajas, está aquí, está aquí con los niños, vemos a Esther con su peinado. No, no se puede robar mi show, hazte para allá perro, hoy vino a querer robar el show, pero no, vengan, vamos a ver a qué conseguimos. Ok, vamos a buscar a ver a quién encontramos, a un niño que quiera participar, vamos a ver quién quiere participar el día de hoy. Ok, ¿cuál es tu nombre? Nayli. ¿Y el tuyo? Ana. ¿Y el tuyo? Ashley. Ashley, bien. Les voy a hacer una pregunta facilita. Dime el nombre de esos animalitos que estuvieron en la Arca de Noé. Los gatos y los perros. ¿Cuántos animalitos que estuvieron en la Arca de Noé? ¿Cuántos animalitos que tú conoces? Renos. ¿Cuántos animalitos? Los duendes. ¿Cuántos animalitos? Ya no me sé más. ¿Cuántos más? Estamos en el convivio, Dios te bendiga. Es una vez para niños, por este 6 de enero, ¿no? Dios te lo juro. Le vamos a hacer una pregunta que le estamos haciendo a los pequeños. Es una pregunta, díganme el nombre de tres animales que estuvieron en la Arca de Noé. La víbora, la tortuga y la jirafa. Muy bien. ¿Cuál es tu animal favorito? El chango león. El chango león. ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos quieres? Vamos a ver, ¿qué más agarramos? A ver, un grito para Cristo. Hola, ¿cómo te llamas? Sí ¿Cómo te llamas? Sí ¿Cuántos años tienes? ¿Te está gustando el evento? ¿Sí? ¿Cómo te lo estás pasando? Muy bien ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí ¿Sabes? ¿Tres animales que metió Noé al arco? Era una cebra Una cebra Es una águila Una águila Es un atón ¿Cuál animal es tu favorito? Es lo siguiente Dice No te detengas No te detengas No renuncie No lo olvides El gatito Ah, ok Muy bien, ¿eh? Hola, ¿cuál es tu nombre? James Cayenne Andrade Díaz ¿Cuántos años tienes? Ocho Ocho ¿Estás contentos? Siempre ¿Estás contentos? Sí ¿Estás disfrutando del evento? Sí Sí Dime el nombre de tres animalitos que subieron al arca de Noé El caballo La cebra Pájaros Los pájaros, así es Muy bien Cada uno de los animalitos que dijiste subieron al arca ¿Cuál es tu animalito favorito? Esta siguiente canción El caballo El caballo ¿Por qué es tu favorito? Sentinela ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, la del party Love you ¿Por qué? Porque Podemos Caballar Con el caballo ¿Te gustaría tener uno un día? Sí ¿De qué color te gustaría? Ser rubia ¿Quieres mandar un saludito a alguien? Para poder llegar ¿Cuál es tu nombre? Iris Marelli Martínez Rodríguez ¿Cuántos años tienes? 10 ¿Te estás divirtiendo? ¿Cuál ha sido tu parte favorita hasta ahorita? La música Dime el nombre de tres animales que subieron al arca de Noé No sé Dime el nombre de tres animalitos que conozcas Vaca ¿La vaca? ¿El perro? ¿El perro? ¿El gato? El gato Muy bien Cada una de las respuestas que tú me dices es correcta Porque subió una pareja de cada animalito Entonces, de tus respuestas es correcta ¿Cuál es tu animalito favorito? El perrito ¿El perrito? ¿Y tienes mascota? No ¿No? ¿No te dejan tener mascota? Sí me dejan, pero no la quiero ¿No la quieres? Entonces, ¿por qué tu animalito favorito es el perrito? Porque yo tenía uno en donde yo vivía Ah, ok, muy bien ¿Quieres mandar un saludo a alguien? ¿A quién? A mi perrito ¿Algo más que lo quieres decir? No Ok, bien Gracias Bueno, entonces estamos aquí con Vivi Sentinela ¿Cómo te sientes? Muy feliz, muy emocionada Estamos de acuerdo, gente Y estoy muy feliz ¿Estoy feliz? ¿Cómo te sientes de ver tantos niños reunidos en el nombre de Cristo? Estamos declarando Que este territorio le pertenece a Cristo Pero Muchas gracias a Dios La verdad Estamos declarando que estos niños Le pertenecen al Señor Así es Es muy importante Que los niños busquen de Dios Y más que sus papás Nos acerquen a sus caminos ¿Tú cómo te sientes de que tus papás te tienen en el camino de Dios? Estoy agradecida Y muy feliz Y le doy muchísimas gracias a Dios Porque Hice a mi papá que se convirtiera Amén, así es Que hagan ruido a los que tienen hambre ¿Qué es lo que más te gusta? ¿O qué es lo que tú puedes decir? Que hagan ruido a los que tienen hambre Que ha sido el mayor milagro que Dios ha hecho Eso es Gloria a Dios Se escuchó más ruido para los que tienen hambre de Dios Que para los que tienen hambre para el pan Que se convirtió en Dios Porque ya no los pega Dijo Jesús Cuando fue tentado por Satanás Él es bueno Ya tenía hambre después de 40 días ayunando Para los que no conocen el testimonio Bueno, y los que no saben quién es su papá Su papá es ruido en tinela Que está de qué lado a ti Y Satanás le dijo A ver Si eres el hijo de Dios Convierte estas piedras en pan Obviamente Satanás sabía exactamente con quién estaba hablando Y sabía que Jesús Tiene el poder de convertir piedras en pan Ahora estamos haciendo una pequeña Preguntita a los niños Dinos el nombre de tres animalitos Que no es su vida larga Tres animalitos que no es su vida larga Que no subió larga Que subió Una Ay, esas cosas que tienen como un largo cuello ¿Jirafas? ¿Sabes qué gente? Hay unas payas ahí con el sonido Las jirafas Pero ahorita les voy a dar el espacio ¿Le faltan dos? A mis hermanos De los del kingdom ¿Un león? Un león Muy bien Así le decimos al diablo ¿Y un elefante? Un elefante Así es ¿Te imaginas de qué tamaño estaría el arca para que cogiera un elefante? Si es enorme A ver gente, ¿sí están listos para escuchar algo en rap? Las leones ¿Te imaginas el tamaño de esa arca? No, la verdad no A la niña de mis hermanos Si están listos para escuchar algo en rap ¿Qué es lo que más te ha gustado del tiempo que llevas ahorita en cuestión de la música? Pues, ¿qué puedo cantar con mi papá? ¿Qué puedo cantar con mi papá? Dios les diga, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran en esta hermosa tarde? ¿Te sientes muy apoyada por tu familia? Mi hermano Felipe en el parque Y vamos a cantar ¿Algún consejo que le quieras dar a los niños? Para gozarnos juntamente con ustedes A ver a cuánto les gusta el rap Que Dios es muy bueno Que él te ama mucho y él te ama Pase lo que pase Él convirtió en tu papá Entonces, créanme él Y diles a tus papás que se conviertan Porque él es muy bueno Bien, así es Entonces, ya saben Ella es mi sentinela Es una niña que es entregada al camino de Dios Y tiene demasiadas Demasiadas cosas positivas para sus niños Si ustedes no conocen De ella o de su música Pueden buscarlo en su canal de YouTube ¿Les puedo decir cuál es su canal? Sí, sentinela Oye, sentinela Lo pueden encontrar muy bien Así que, ya saben Así como ellas, sus hijos Y los hijos de los vecinos Pueden estar en los caminos de Dios Así que, nos animamos a que sigamos En el rango de Dios Así como vi Y así como muchos de esos niños Que han venido el día de hoy A este evento En su corazón Que darán sentado las semillas Que te llaman el día de hoy Y ya Dios en su tiempo Darán los dos Gracias ¿Cuál es su nombre? Rudy Rudy, muy bien ¿Cómo te sientes el día de hoy? Muy bien Feliz porque mi hermana y mi papá cantaron ¿Cuál ha sido tu parte Que más te ha gustado del evento de hoy? La de los payasos ¿De los payasos? Sí Bien ¿Algún pedacito en especial de los payasos? Donde los payasos le puso la cinta en la boca ¡Wow! Sí, eso fue impresionante La verdad Cómo cargó la cruz ¿Te imaginas Cómo el payaso cargó La cruz en su boca? Ahora, ¿te imaginas Cómo Jesús cargó La cruz en su espalda Todo ese largo camino? Sí Yo digo que fue muy pesado Fue algo difícil E incluso esta clase de cosas Nos hacen reflexionar un poquito De lo que Jesús pasó Y lo que pagó por nosotros Sí, la verdad que sí Me puso a pensar mucho Lo que dijo el payaso En sus últimas palabras Y cuando el pastor vino a ministrar Amén, así es Parece que no les gusta ¿Cómo ves a los niños? ¿Los desactivos? Sí, los menos activos Están en el parque Y juegan con sus juguetes Y comiendo con sus familias Voy a estar aquí compartiendo con ustedes Te vamos a hacer Una preguntita Que les estamos haciendo a todos Y esta va a ser muy fácil para ti Si tú no conoces Dime el nombre de tres animalitos Que estuvieron al arca de Noé No, yo digo que una quirafa Un hipopótamo Y un tigre Y un tigre Y un tigre Muy bien Decidí ¿Cuál es tu animalito favorito? Decidí Un león Un león Te iba a preguntar que si tienes uno Pero como es un león No creo que tengas uno en casa No La siguiente canción ¿Tienes alguna mascota? No, no me dejo en donde vivo Ah, ok Es una palabra Si no tuvieras un león Y significa lleno Pues estuviera muy difícil Porque antes Me gustaría No, esa no es Si se pudiera Tuvieras un león de mascota Sí, si tuviera un león de mascota Ok, interesante ¿Por qué es tu animalito favorito? Se llenó ¿Por qué es? Su amor llena ese vacío Porque es el rey de la selva Y está muy grande Ok, muy bien ¿Quieres mandarle un saludito? ¿Alguien? Sí Vayan a seguir a mi papá Como Roddy Sentinel en YouTube Sí Muchas gracias ¿Cuál es tu nombre? Axel ¿Cuántos años tienes Axel? Seis ¿Te está gustando el evento? Sí Poquito ¿Poquito? No importa Él es honesto Él es honesto ¿Cuál ha sido tu parte Que más te ha gustado? Mi parte Lo que me gusta ¿Te gustaron los callazos? La música Los payasos Los payasos Muy bien Ahora te voy a hacer una preguntita Dime el nombre de tres animalitos que subió Noé a su barca Lobo Lobo, muy bien Conexos Conexos Derefines Ballenas Perritos Perritos Gatos Girafas 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 Desfantes Muy bien Y cocodrilleros Cueros Y cuerquitos Cuerquitos Y los cuerquitos Muy bien Los cerdos Vaca Ya dije la vaca Cerdo Sí, de ovega. Muy bien. ¿Y cuál es tu animalito favorito? De todos los que me dijiste, ¿cuál es tu favorito? El perrito. El perrito. ¿Y tú tienes mascota? Sí, un perro. ¿Y cómo se llama tu mascota? Boy. Muy bien. ¿Y es grande o chiquito? Grande. ¿Es grande? ¿Más grande que tú? No, poquito grande. Hermano, es el que viene directamente encendado. Su animalito está hasta aquí y se llama Boy. Nos mudamos aquí. Sí, no. Y mañana me voy. ¿Me llaman? Ajá. ¿No eres de aquí de la ciudad? No, solo vivo sangre de orio. ¿Qué? Gracias, Juan. ¿Y quieres mandarle un saludito a alguien que te va a ver? ¿Cómo estamos hoy en día? ¿A quién? ¿Eh? ¿A quién la gente? ¿Lo estamos gozando o qué? A todos. A ver, que se escuche el ruido de la gente de Tijuana. Que se está gozando. Mira, mira, mira. ¡Qué lo es lo que me trae! ¡Oh, algo así! ¡Puesos! ¡Puesos!